Bueno, este libro es uno de los pocos que permite tener una visión integral de lo ocurrido en el terremoto de 1970. Porque no solamente se limita a ver lo que ocurrió en ese momento, sino mucho antes, cómo se generaron las condiciones de riesgo y posteriormente cómo se reconstruyó, propiamente dicho, en este caso la ciudad de Yungay. La importancia del libro radica en que es una lección y por supuesto llevar a la práctica, porque el asunto de nuestra vulnerabilidad, los fenómenos naturales, la informalidad, en fin, predisponen al Perú a ser una sociedad altamente expuesta al asunto de los desastres, que como ya hemos visto cada estos años nos afecta no solo con vidas, sino también con afectaciones al Producto Bruto Interno, al crecimiento económico. Creo que el aporte de la universidad ha sido muy valioso a ese nivel y lo felicito realmente por eso. Sentimos muy agradecidos a la Universidad de Ciencias y Humanidades que tuvo la sensibilidad, el olfato y el interés de poder apoyar un proyecto como este. Y poder haber participado, claro, en asociación con el Instituto Río Baguero de la Católica, para poder llevar adelante esta traducción, que como dije en la exposición, es una especie de deber moral, un deber moral con Yungay, con Guaraz, con la región de Guayas y con el país.